Hicimos un pastel de coliflor, calabaza y tofu, que el tofu proviene de la soja, que la soja es el único alimento que tiene las mismas proteínas que aporta la carne animal. Una proteína está compuesta de ocho aminoácidos esenciales y bueno, pues siempre la gran pregunta de la gente que desconoce un poco el mundo vegetariano es ¿te falta algo? ¿estás sana? Hay que ayudarlo con complementos. ¿De dónde sacas las proteínas? Bueno, pues decir un poco que en la dieta occidental y bueno, desgraciadamente cada vez más también en la oriental se abusa excesivamente de proteínas, entonces en general todo el mundo debería consumir menos proteínas porque encima el exceso que tenemos de consumo de proteínas luego no se desgastan realmente porque bueno, la proteína es un poco la energía que necesita el cuerpo para seguir adelante y bueno, pues desgraciadamente en Occidente mucha gente tiene una vida sedentaria. Entonces bueno, esas proteínas que me enrollo un poco y me voy, la soja tiene las proteínas de la carne y de la soja se saca el tofu, que es el suero de la soja, se saca la soja texturizada que la podemos encontrar como una especie de bolitas que se puede utilizar como carne picada, se pueden hacer albóndigas, se pueden hacer guisos, se puede juntar con pasta con arroz, se saca también la salsa de soja, el miso que es una pasta de soja para aderezar todo tipo de comidas. Y una pregunta, ¿es fácil encontrar todos estos elementos y todos estos ingredientes? En cualquier herbolario existen todos estos ingredientes y cada vez más, afortunadamente, en supermercados normales puedes encontrar tofu, salchichas de tofu, carnica, que es... Patricia, ¿crees que se está imponiendo lo que son los productos ecológicos y cada vez frutas ecológicas también, cada vez es más fácil encontrarlo? Aunque sí que hay que decir, que es que el otro día además estuvimos charlando en el programa sobre esto, que aunque España es el primer productor de productos ecológicos, es una paradoja porque realmente está muy, muy abajo en la lista a la hora de consumir, por ejemplo, productos sin pesticidas, con abonos naturales. Bueno, yo creo que cada vez más la gente le está dando un poco más importancia a la alimentación porque, bueno, pues creo que es un poco por el estilo de vida que llevamos, pero la alimentación es imprescindible para nuestra salud y creo que se abusa en demasía de las proteínas. Quizás también, bueno, España culturalmente y por su historia, pues ha habido durante mucho tiempo carestía de alimentos, entonces yo creo que tenemos ahí un arraigo de que si no comes un trozo de carne o un pescado por la carencia que ha habido durante mucho tiempo, pues parece que no comes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues creo que cada vez más la gente se está dando cuenta de que debemos dar más importancia a la alimentación y debemos comer productos más sanos y más ecológicos. Bueno, el tema, todo está relacionado, por lo que comentaba antes Maroto, uno de los documentales habla de cómo la causa más importante de contaminación es la producción masiva de ganado y eso, pues, es una verdad bastante molesta que los gobiernos no quieren sacar a la luz. Sin embargo, ahora sí se está empezando a hablar de ello. Recordamos también para los televidentes que además desde el Rincón Lento se organizan una serie de charlas interesantísimas. Además, hay que comentarlo, el hoy, miércoles 24 a las 7 de la tarde, en lugar está todavía por confirmar, pero hay un ciclo de charlas alternativas sobre economía sostenible, el sábado 27 a las 7 de la tarde, en la Sala Multiusos del Centro San José, en la planta principal, estará la entrega, se llevará a cabo la entrega de premios del concurso Relatos para Otro Mundo y el martes 30 a las 7 de la tarde, pues, como nos comentaba antes Maroto, en la Biblioteca de Ábalos, se llevarán a cabo las segundas jornadas de defensa animal y especismo. Que me gustaría que comentáramos qué es exactamente. Bueno, el especismo se podría decir que es una discriminación hacia seres que no son de nuestra especie. Así como el sexismo es una discriminación hacia las mujeres, el racismo hacia otras razas, el especismo es una discriminación hacia otras especies. Especismo, lo incorporamos a nuestro vocabulario, porque antes en maquillaje estábamos comentando que no es una palabra que se maneje así mucho en la vida cotidiana, digamos, ¿no? No, no. Si hay gente desde casa que está siguiendo esta charla, que quiere conocer más al respecto, tanto sobre alimentación, para participar con vosotros, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde puede acudir? Porque al ser varias asociaciones o varios grupos, digamos, aunque todos estáis a favor de y siempre juntos, sí que me gustaría que pudiéramos dar algunas referencias de sedes sociales para que pudieran acudir. Bueno, pues, en Facebook está Azula Liberación Animal, El Rincón Lento tiene Facebook, Ecologistas en Acción también, la web de El Rincón Lento es elrincónlento.org, la Ecologistas en Acción no me la sé, pero bueno, supongo que poniendo Ecologistas en Acción en Google se encontrará sin ningún problema. Y bueno, luego yo quería añadir que hay una unión vegetariana española, que es la V, que tiene página, tiene blog y que si cualquier persona se está planteando, pues bueno, empezar a ser vegetariana o quiere profundizar un poco más, pero le da miedo el tema de si es una familia, si tiene hijos, si los niños pueden ser vegetarianos, pues bueno, esta unión, aparte de muchas más cosas, tiene un equipo de nutricionistas que, bueno, pues, responden cualquier tipo de pregunta vía e-mail, organizan también muchos actos, han participado en Biocultura en esta pasada reunión, Interesantísimo, además. Así que realmente hay muchos recursos. ¿Nos has dicho que se llamaba? V. V. U-V-E, Unión Vegetariana Española. U-V-E, V, perfecto, así las tres letras, ¿no? V. ¿En Facebook tenéis? ¿Está registrado, sabes? No lo recuerdo, vale. Seguiremos de hacer que seguiremos investigando. Pues muchísimas gracias, Patricia, Maroto, un placer que vaya muy bien estas charlas informativas y a ver si algún día nos animamos, porque aquí tenemos también un espacio de cocina. Patricia, ¿y nos cocinas así algún plato vegetariano? Bueno, ya se verá. De jabones y con cámara, bueno, tú lo meditas. Muchas gracias. Nos vamos a Publi, dos minutitos y regresamos. Nos vayáis.